La comunidad de las islas ha empezado a despertar y ha reaccionado airada nuevamente frente a una agresión delictiva contra miembros de su sociedad. En este caso contra un presunto violador de una menor de escasos cuatro años al cual intentaron linchar y del que querían acabar su vida, tomando la justicia por sus propias manos. El comandante encargado de la policía mayor Alexander Villamil González en declaraciones a Insular Press TV frente a este caso, aseguró que el hecho se presentó el pasado domingo. En el sector del centro, cerca de una estación de gasolina de la avenida Colón, donde hubo que rescatar a Adolfo Enrique Pérez Arnedo de la comunidad que lo tenía acorralado y que pretendían lincharlo e incluso acabar con su vida. El hombre ahora está judicializado por los delitos contra el pudor sexual agravados por ser menor de 14 años de edad la víctima. Son dos delitos que tendrá que enfrentar este hombre ante la Fiscalía Seccional número 27 que lo procesa por abuso sexual con menor de 14 años y acceso carnal abusivo agravado.